Más de 55 mil compatriotas esperan la décimo tercera ampliación del estatus de protección temporal. Las autoridades de relaciones exteriores hondureñas esperan que el gobierno de los Estados Unidos notifique esta semana de manera oficial la ampliación del estatus de protección temporal. Unos 55 mil compatriotas se beneficiarán con el programa de ampliación del TPS en el país norteamericano. Mientras tanto la migración de niños hacia los Estados Unidos aumenta de manera imparable. La patrulla fronteriza reportó que en los primeros cuatro meses del 2016 la cifra de menores hondureños subió en un 156 por ciento mientras que la de padres con sus hijos 118 por ciento. El Tribunal Supremo Electoral da ultimátum a la Secretaría de Finanzas para que efectúe los desembolsos. De no haber desembolsos a tiempo por parte de la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Supremo Electoral entraría en una crisis no sólo financiera sino de tiempo por la compra tardía del equipo y otros insumos necesarios para las elecciones primarias programadas para marzo del próximo año. Mercurio se interpone entre el Sol y la Tierra. El planeta más pequeño del sistema solar pasa este lunes entre la Tierra y el Sol. El fenómeno muy poco común es visible en parte de Europa y América. Da la impresión de morder uno de los bordes del Sol y lo atravesará lentamente antes de salir por el otro lado. Este espectáculo se vuelve aún más exclusivo considerando que hace 10 años no se producía este fenómeno. Siga informándose a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Les informó Daniel Urraco.